Bueno, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Eugenio Pérez. Hice un viaje de más de 15 horas desde Monterrey. Hay muchas oportunidades también. Acudí a Brian Bekeles y a Albert Ellis para poder buscar ayuda de parte de ellos y les hice unos dibujos. Ellos quedaron muy agradecidos y también hice dibujos para los jugadores de los rayados de Monterrey.